¡Suscríbete! Bueno, pues Mojang no ha optimizado muy bien su juego Y cuando el servidor se ponía 32 chunks, pues daba problemas de crasheos a jugadores latinos Por lo que, bueno, he tenido que esperar un poco para poder grabar esto, pero ya estoy aquí Por lo que, vamos a hacer un tour completo por el servidor Vamos a ir a todos los sitios Voy a prepararme aquí, como veis, con un montón de fireworks Y vamos a ir a todos los sitios posibles Vamos a hacer así, así, y... venga, así Perfecto Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a ir a... a cargar a 32 chunks esta vista de aquí Y nada, en cuanto esté cargado a 32 chunks, empezamos el tour Bueno, pues el orden de las bases que voy a enseñar va a ser por cercanía a la mía Entonces es como un tour... daremos una vuelta o algo así Y... pues nos vamos a poner a 32 chunks Entonces mi base se ve así Esta es una vista que no se había visto hasta hoy Y obviamente me va a ir mal de FPS, como podéis observar Pero creo que eso es algo pasable con total de tener esta vista que estamos viendo ahora Ojalá poder haber jugado con... con esta vista, ¿no? O... es una pena que vaya tan mal Minecraft Pero... Dios, como mola ver la base de mi amigo Killer Creeper y mi base juntas Y ver por fin que la conexión entre el... entre el puente Pues... no sé, está... está guay, ¿no? Es que se ve hasta la base de... del siguiente jugador De Mr. Carlos Noob Y la siguiente sería la de Cecirilla Entonces vamos a ver estas bases del tirón No me voy a detener demasiado Iremos viendo los puntos más importantes de... de cada base Y... y bueno, pues empezaremos Yo creo que... es que si me voy ya a la de Killer y Carlos voy a tardar mucho Voy a empezar por la mía Vamos a enseñar rápidamente la... Todo lo que es la arquitectura que hay alrededor Cuando me puse a diseñar esta construcción Quería que fuese una... una construcción que fuese irregular Que no fuese simétrica, ¿de acuerdo? Es decir, buscaba algo asimétrico Quería causar una impresión en el jugador Quería que cuando tú pases por el portal El jugador vea todo de golpe Todo mi trabajo en una sola escena Entonces esto es lo que... lo que he construido Y... bueno, también pues quería que se viese que es como... Eh... una base de un Budesqueleton emperador Mi skin es de un Budesqueleton emperador Entonces es como un imperio, un castillo, una ciudadela Y bueno, una de las cosas que más me gusta Pues es la parte trasera Porque le he puesto mucho empeño para que... Se vea bonito desde cualquier ángulo Soy de la... Idea de que una base se tiene que ver bonita desde todos los ángulos No solo de frente Se tiene que ver bonito por la derecha, por la izquierda En diagonal, desde arriba y desde abajo Y... Y nada, también soy de la idea que los interiores deben de ser elegantes Y... pues le he dedicado bastante tiempo a... A construir esta biblioteca En la cual no nos vamos a parar Eh... también la sala de cofres Que está por aquí Y finalmente podemos ir por acá Y tenemos la zona de tradeo con el de anos y hornos Que he estado usando bastante Hacia el final del... del servidor Y... ya estaría La isla es una más room island Con... Bloques de soul soil Y esta construcción pues me ha llevado 14 meses hacerla Por lo que... bueno Muchísimos materiales farmeados a... a mano Eh... solo he hecho dos granjas en esta serie Que no sé si pasaremos por ellas Y... Y nada, esa sería mi base Vamos a ir con la de Killer Creeper Vamos a entrar en... En su palacio y en su castillo Y bueno, pues tiene por aquí una isla de... De referencia a su serie de Youtube Pachico Tiene por aquí su castillo con su sala de cofres Vamos a entrar en ella Una de las cosas que me gustan de esta base Es que tiene el sistema de... Campanas que ya tenía en Elite Craft 1 Y... nada, vamos a... Sobrevolarla entera No nos vamos a detener demasiado Porque... eh... Es una base que... Aunque no tiene ninguna estructura que sea... Super elaboradísima Que... sea gigantesca Como puede haber a lo mejor... Más adelante en otras bases que vamos a ver Eh... tiene un montón de casitas pequeñas Eh... torrecitas Eh... morinos Eh... tiene... huertos No sé qué Entonces creo que una imagen general Es más... eh... valiosa Aquí podéis ver que tiene un... un barco En este barco hay una historia de un... de un pirata Este libro de aquí tiene un montón de... de... de lore Y aquí tenéis el palacio Aquí está Ya lo siento si no os gusta que vaya mal de FPS Aquí está Aquí hubo una pelea bastante épica del... del servidor Y por aquí creo que están sus dos salas... eh... valiosas Vale... sala de tesoros Y por aquí detrás tenemos una zona con... Un... dragón Estatua Ahí está el dragón Bonita imagen esta, eh... la verdad A ver si puedo coger... uff Aquí se ve toda la... se ve en una sola foto toda la base La verdad Aquí estaría una zona de... temática de logros de la 1.17 Con un bicón de cobre Con todos los soles de Deep Slate Hay un barco por aquí construido por... una jugadora En Magici en este caso Y aquí tenemos una zona llena de pinchos mágicos Un muro... que llega desde este lateral Hasta aquí en línea recta Y nada, esta es la base de... un solo jugador más... eh... que ocupa más área Es la más... que más se ha expandido Vamos a ver el palacio desde distintos ángulos Que es la construcción más grande que tiene aquí hecha Y... bueno, yo creo que aunque no se vea en referencia... hay que mencionar la... la montaña Porque... bueno, la montaña está hecha a mano No... no es la 1.18 esto Esa montaña está hecha de... de cero Y no había nada más que... paradera y bosque Aquí tenéis otro ángulo del palacio Y... de nuevo, ya lo siento por los... por los... FPS Va a ir así todo el rato Eh... lo siento si no os gusta Pero creo que... este tour es importante... porque tienes ángulos que no habías visto nunca Como por ejemplo... este ángulo de aquí... es impresionante Es... es súper chulo ver... ver esto de aquí No... no se había visto hasta hoy Yo no lo había visto hasta hoy Mola un mogollón Y... y pues no sé... me hace... me hace ilusión que el tour sea con... a 32 chunks para que sea especial Porque bueno, seguro que ha habido otros tours de otros jugadores Voy a dormir... uy... bueno... ver las bases de noche Vamos a hacer una excepción Vamos a ver... como es mi base y la de mi amigo Vamos a ver las de noche Ya que ambas tienen muchísima... muchísimo uso de luz Bastante épico en mi opinión Muchos meses de construcción por parte de dos jugadores en... Aquí hay... eh... veinti... veinticuatro meses de construcción Doce por la derecha... eh... o sea no... eh... perdón... veintiocho meses de construcción casi tres años Eh... a la izquierda y a la derecha ¡Qué pasada! Pues nada, vamos a dormir y vamos a la siguiente base Muy bien, pues vamos a ver por aquí la base de Mr. Carlos Snoop Que tiene un árbol con un pixel art de un loro Aquí hay un par de pixel arts más Y aquí está su construcción principal Que es un barco... eh... referencia a un anime de piratas llamado One Piece Y la verdad es que el barco pues se ve... muy bonito Por cualquier ángulo yo creo que se ve bastante chulo Y además aquí tiene... arriba... creo que es otra referencia Que... aunque no lo construyó él pues es parte de su base Que es otro barco más que... referenciado al... al mismo anime Y tiene por aquí un... más pixel arts Y un cofrecito y un minijuego Parece que una granja de caña de azúcar automática Bueno, no me he parado en las granjas mías ni en la de Killer Porque nos hemos centrado mucho más en construir que en hacer granjas Pero vamos, el... ambos tenemos tradeos y... alguna granja automática por ahí escondidilla Muy bien, por aquí creo que está la sala de cofres Que no estaría mal visitar la sala de cofres de todos los jugadores Vale... aquí está Y aquí hay una caja que... que creo que la hizo él... el... de... de regalo Muy bien, vamos a ir a la base de Cecililla Aquí tenemos no solo su base y su zona de aldeanos Sino también su... su evento que hizo con un laberinto y todo Aquí se puede ver el laberinto Aquí podéis ver la base de Cecililla junto con la de Carlos y la de Killer Bastante épica Y ella pues vive en un piano que está tocando ella el piano Y la verdad es que es bastante original Tiene como una piscinita Y... y un piano Y pues aquí estaría su sala de cofres y donde ella... ha estado trabajando Y... estoy pensando en... en que claro, voy a enseñar las bases Pero es que hay muchas más cosas que no son bases Entonces primero me voy a centrar en bases y luego probablemente vayamos a algunos puntos importantes del... del servidor Vale, creo que ahora... em... por aquí hay un par de estructuras más de... de Cecililla Algunos pixel arts, un árbol de navidad Eh... la zona está con... la fuente y... flores que es como un jardincito bonito Y... ya estaría la base de... Cecililla La de Carlos, la de Killer y la de Rich Y nos vamos a ir directamente a... a su guardad y land Que es donde vivieron Chincheto, Tonacho y Alcapone Esta es la... zona de Chincheto Esto de aquí Y ahora iríamos a la zona de... Alcapone Que... creo que lo que más ha hecho es... hizo una bandera gigante Pero que finalmente quedaba... muy meh y se... se pidió permiso para quitarla Hizo este... creo que él hizo este mega agujero La verdad es que esto debe de ser de él, yo creo Me suena a mí que... esto no es ni de Chincheto ni de Tonacho Ese almacenamiento Vale, por aquí hay estas granjas que son comunitarias Aquí hay un... un templo Vale Y... bueno, pues tenéis... varias granjas que creo que son de... su guardad y land en conjunto Y luego tenemos por aquí la base de... de Tonacho Que tiene varios circuitos de... de Redstone No los voy a enseñar todos Pero... no sé si hay un detector por proximidad aquí O es con este botón No, este botón es la puerta, verdad Sí Bueno, aquí supuestamente los zombies saltan Debe de ser con un daylight sensor o... o algo No me voy a poner a revisarlo Pero bueno, esto es una mansión encantada Y... y nada, pues vamos a entrar en... en ella Uy, las puertas están embrujadas Y la... la cabeza esta, pues creo que te sigue Dependiendo de... de tu posición No sé dónde está el detector ahora mismo O si... no se hizo o se ha apagado Bueno... pues nada Por aquí está... eh... un caminito Bastante bonito Hacia Tonachinand Que es parte de la base de Tonacho Y en lo personal pues esta parte me... me gusta mucho más Porque esta sí que está finalizada Y es una feria de juegos de... de Redstone Y... la verdad es que es muy divertido ver... Ver esta zona Os recomiendo mucho que... veáis los vídeos o streamings De estos juegos Porque fueron muy... fueron muy chulos Y aquí hay muchísimos... muchísimas horas de trabajo Muy bien, pues... nada Estaríamos listos con... la base de Tonacho Al Capone y Chincheto Aquí podéis ver una... general de... de lo que han hecho ellos en el servidor Y creo que ahora nos vamos a ir... hacia... la zona donde estábamos Killer y yo Pero de frente por el océano No me voy a cansar de esta imagen nunca, eh No sé, mola... mola un montón Mola un mogollón ver las... las dos bases que han estado conviviendo tanto tiempo juntos Pero por culpa del render nunca se han podido ver así Y es una... es una absoluta pasada Estoy súper contento de esta escena Vale, pues... por aquí vamos a ir a la zona de The Gamer Maldito Que hizo esta mansión... eh... de regalo de cumpleaños Lo podéis ver en un episodio anterior mío Y por aquí llegamos a una islita de Warped A modo de referencia... muy vacilón Y aquí tenemos un... una esplanada de... de girasoles Como podéis observar... bastante impactante, ¿no? La escena de tantísimos girasoles Es que hay una barbaridad de girasoles Es una locura Es una barbaridad Tenemos el... el huevo en la colina Aquí pues esto da sensación como una zona volcánica Porque hay un montón de lava por acá Y luego tenemos esta... base pequeña flotante Tenemos este mega agujero en el mar Que parece que... que parece que es un cubo de basura, ¿no? O algo Uy, la ola, ¿eh? No sé que... no sé que sea esto Por aquí tenemos... eh... una zona en la que él estuvo trabajando un montón de tiempo Que es el... el laboratorio de ajolotes Que sé que aquí ha estado brideando ajolotes de... de forma masiva Si soy capaz de recordar... se sube... Pues no sé por dónde se sube, la verdad Voy a ir por aquí mejor Podría ir por donde el beacon, pero bueno Y vamos a ir a ver su zona de aldeanos Porque creo que es a lo mejor la más elaborada Junto con... con su zona de... cofres Esta es la zona de aldeanos Es una sala bastante bonita Me gusta mucho porque... la batista parece como... cielo estrellado Bastante chulo Y por aquí... tenemos... la casita de... maldito Que bajas y tiene... pues todo esto O aquí de cofres y bloques útiles Muy bien, pues esta sería la base de... de gamer, maldito Que la verdad es que cuidado, eh Tiene... tiene unas cuantas cosas si cuentas la mansión de ahí delante Que también la construyó él Bastante guay Y delante tenemos la base de Kaomaru 102 Que es bastante impresionante De mis favoritas del servidor Es... muy... muy impactante la escena Con una granja de mobs y una granja de hierro Que son como monoritos... eh... mágicos o... Arcanos, flotantes y quebrados Siempre me ha gustado mucho... lo bien hecho que está el corte en la... roca de esta de aquí O tal vez, en lo personal, me hubiese gustado quitarle la nieve No lo sé Pero es muy... es muy impactante Y luego tiene esa arquitectura nórdica De villas, eh... de casitas nórdicas y tejados nórdicos, eh... intercomunicados No nos vamos a parar a verlo por dentro todo Porque es una locura, eh... la cantidad de recovecos que hay Pero sí vamos a hacer una mención especial a... su sala de cofres Siempre le dedica mucho trabajo y cariño Kaomaru Aquí está su logotipo de Sirius Business Siempre lo hace distinto y en esta ocasión, pues... Le ha seguido un... Le ha estilizado las letras de forma muy chula Por aquí tiene unos almacenes automáticos Que le llegan de todas sus granjas intercomunicados Y pues... una de las cosas que me gustan de esta base Es que sus... las granjas que ha hecho, las ha hecho él No es un modelo copiado de internet Y ya está Insisto, no vamos a verlo todo Porque hay como tres mil caminos como este que estáis viendo aquí Y son un poco eternos Por aquí, si no me equivoco, llega la granja de hierro, tal vez No estoy seguro Bastante impactante la escena en general Por la noche intentaremos ver la mayor cantidad de bases posibles Vamos a alejarnos un poco Y ahí está la base de Kaomaru desde lejos Estábamos literalmente enfrente, ¿eh? Uno del otro Lo que pasa es que claro, con el render pues nunca... Que mira, aquí se puede ver la... Las tres bases del trío terremoto ¿Se pueden ver juntas? No me lo puedo creer Se ve la de Kaomaru ya a lo lejos La de Rich Y la de Killer Que se está empezando a renderizar Bastante guay Vamos a ir por aquí A esta zona de... De la izquierda Que es también de... De Gamer Maldito Es simplemente una pequeña... Visión de este evento que se creó Y aquí detrás pues tenéis el evento de Shadow Ne Que es bastante chulo pues... Verlo... Verlo junto, ¿no? Y ya del tirón Cuando estás con este render Pues todo parece que está más cerca Y que es más pequeñito Vamos a ir a visitar la base de... Majichi y Cristinini Majichi que tiene esta pequeña arquitectura Así como un... Partenón de cuarzo Vale Y tiene pues la base por aquí abajo Con su sala de... De cofres Y bueno pues sus aldeanos Algunos cultivos La verdad es que está bastante más limpio Desde la última vez que lo vi Así que... Lo ha dejado... Más clean Y si puedo subir A ver si puedo subir Me voy a tener que quitar el fob este Porque... No puedo verlo, siento Y para aquí habría pues un montón de... De pixel art Tanto de Cristinini como de Majichi Y aquí estaría la base de... Cristinini Con un estilo... Japonés Y arquitectura... Más oriental Y pues nada Vamos a entrar en su... En su casa Uy, uy, uy Y el Enderman este Y como veis pues... Bastante... Detallado todo el interior Voy a dormir un momento Y ya que estoy salgo por la ventana A ver Y pues nada Hay algunas granjitas Hay algunos detalles Por aquí hay unos... Pixel arts Bastante bonitos De cuatro jugadores Del servidor Y pues nada Una granjita de hierro Hay... Hay muchos regalos De otros jugadores Alguna prank Queda por aquí aún Y... No sé Pues bastante... Bastante chulo Vamos a ir ahora Hacia la... Base de... Medisoldier Que cuadra por aquí Aquí estamos llegando A Tatooine Que es la base de... Medisoldier Y... Bueno pues tiene un montón De referencias a Star Wars Porque a ella le... Le gusta un montón En... Esas películas Les reconoceréis muchos sitios Si sois fans de la saga Así lo veréis mejor Supongo Reconoceréis que son sitios Emblemáticos de... De las películas Y pues nada Por aquí está su base Con su zona de aldeanos Y... Y todo Recuerdo que... Aquí fue al principio Donde ella estaba Aprendiendo a jugar Minecraft Y pues nada Luego se puso más en serio Y construyó Tatooine Que personalmente pues Creo que le quedó Bastante grande Y bastante chulo Bueno viéndolo así No es tan grande El otro día discutía Con un jugador Si era grande o no No es... No es una construcción grande La verdad Parece muy grande Pero no lo es Está... Tiene un tamaño mediano Y... Lo que pasa es que Pues claro Tiene mucho detalle Y eso pues Le ha hecho que Que tenga más trabajo Veis por aquí Naves espaciales Y seguro que veis Alguna referencia Por todas partes Porque es que Literalmente es Tatooine Aquí podéis observarlo un poco Aquí hay otra nave espacial Y me gustaría ir a su sala de cofres Pero siempre he tenido problemas Para encontrarla Nunca había un sitio sencillo De que dijese Vale Está aquí la... La sala Así que dame un segundo Que la voy a intentar encontrar Vale Era la torre Soy tonto Era fácil encontrarla Además tiene unas... Unas luces Pues ha sido culpa mía ¿Eh? No del diseño De... De Mary Saldier Y pues nada Aquí está su sala de cofres Con... Que es donde ella Pues ha pasado bastante trabajo Transliendo todos los materiales Etcétera, etcétera Bastante bien Y nada Me gusta esta construcción Y esta base Porque está hecha de arenisca Y... No sé Me gusta... A mí me gusta la arenisca Al principio de Minecraft No me gustaba mucho Al principio, al principio, al principio ¿Eh? Me refiero a 2011, 2012 Pero... Bastante chulo Y... Y pues nada Aquí está su evento Que había una carrera de vainas Y pues eso Un montón de referencias A la saga de Star Wars Vamos a ir desde aquí Bueno, por aquí tiene el portal Y vamos a ir desde aquí A... La base de... Zeni Y la base de... De Antonio Por aquí está la zona Y pues nada Esto es una granja de hierro Que construyó Kaomaru De regalo a... A de Antonio Por Navidad Bastante chula Y luego pues La verdad es que Zeni Ha estado trabajando un montón Por aquí Hay un montón de... Cositas chulas Vamos a ver si su mascota favorita Sigue bien ¿Está Pochito en casa? Hombre, Pochito está en casa Me alegra Y nada Pues por ahí podemos ver Una referencia Undertale Y... Por aquí creo que esto fue Un regalo de Lu Que por cierto No sé si Lu Está viendo esto Pero me gustaría saber Por qué escribió Higiénico así La verdad Y nada Vamos a ir por aquí arriba Y bueno pues Hay aquí un bar Es como un bar Creo, ¿no? Bueno Pone ahí los esclavos No sé yo si Sea un bar Pero no sé Siempre me ha gustado esta zona Está bastante bien Organizada Y varios pisos Es... Es como que... Me sale agradable Pero no es la palabra Que también Es... Atractivo tampoco Acogedor Es una zona acogedora Me parece que es de las salas Más acogedoras Que vamos a ver el día de hoy Para tradear a aldeanos Aquí pues hay un mega mapa De la zona Aquí podemos verlo Bastante chulo Vamos a ir ahora A la casa de Halloween De Zenin Que a ella le gusta mucho Hizo una construcción Pero primero vamos a ver sus... Bueno pues Por aquí tiene esta abajita Y su naranja de lana Ya que ella vendía lana En el servidor Bastante bonita Me sabe un poco mal Dedicarle tres segundos A una estructura Que se han llevado semanas A hacerla Pero bueno Así va a ser el tour Por aquí pues tenemos Una naranja de caña de azúcar Es que es literal Entro Y me salgo En cinco segundos He enseñado pues semanas De trabajo de un jugador Pero todos los jugadores Hacen construcciones súper rápidas Y ahora pues Hay gente que Trabaja más lento O más rápido Y no pasa nada Y pues nada Por aquí tendríamos Algunas granjitas Por aquí hay unos pandas Aquí hay un pequeño cementerio Y aquí está la... La casa de Halloween Y... Ya está Muy bien Pues esta sería Otra base visitada Bastante chula Y nos vamos a ir ahora Uf ¿A dónde nos vamos? No lo sé No lo sé No lo sé Muy bien Pues esta va a ser Unas pocas veces Que me pueda poner A menos chunks Esto es la base de Ibai Que no está muy avanzada Pero bueno Aquí está el portal Al... Al nether Aquí hay un pequeño mapa Y bueno Pues algunos cultivos Algunos cofres Y... Eh... Propiedad de Naruto Y Sasuke Only Atakus Y por aquí pues está la bajada La mina Que tienen aquí una... Una mina Y la verdad es que No hay mucho más Bueno Eh... Claro Esta es zona de Barbe e Ibai Pero bueno Al final esto se considera La base de Ibai Porque Barbe tiene otra base Que creo que podemos ir Si no me equivoco Creo que está bastante cerca Vamos a ver si puedo Encadenarla del tirón En efecto Aquí está Vale pues esta es la base De Barbeque Aquí podemos verla Tiene una rajada de... De hierro Múltiples gargitas pequeñas Esta es la... La zona de cofres Encantamientos Tiene por aquí un... Un mapa Vamos a verlo Un mapa de... De su zona Y... Aquí tiene una otra sala De... De... Pensaba que iba a ser de cofres Pero no Es como una construcción... Así general De la base Bastante... Bastante guay La verdad Está chulo Esta... Esta zona Y pues nada Por aquí Hay... Una zona de parkour Y... Poco más Aquí hay unas escaleras Un pasillito Y pues esta sería la... La vista que hay Y desde aquí Se puede ir directamente A la base de... Eh... Thorman Que si no me equivoco Está por aquí delante Muy bien Aquí está la base de Thorman Bastante... Grande la verdad Llena de animales Por todas partes Y bueno pues Eh... Le hicieron una prank En el Secret Satan Que no... Que no ha limpiado Pero la verdad es que hay una Absoluta barbaridad de vacas O sea Es en plan enfermizo La cantidad de animales Que hay aquí Un montón de... Zonas de... De trigo Y bueno pues Le hicieron un regalo Que mola bastante Que es... Jesucristo El robot del futuro Y... Pues mola mucho La construcción que le hicieron Está muy... Muy guay Y pues nada Aquí tiene su portal al Nether Y la sala de... Cofres Que si no me equivoco Pues... Es esta de aquí Y pues nada Procedo a dormir Por aquí hay una villa Bastante bonita Que se hizo hacia el final Del servidor Eh... Que es una construcción De Jenny De Gamer Maldito Y bueno pues Creo que había que Hacer una mención A... A esta zona Porque es bastante Elegante Lo que no me puedo creer Es que... Se quedase aquí Un... Una prank Mía tío O sea Bueno no es mía Es de Farfadox Pero... Ahí está No puede ser que lo de Hasen De hecho en el evento Que se jugó aquí Esa estructura Seguía Y ya que estamos hablando De la base De Jenny Que mejor Que ir a visitarla Que está aquí al lado Esta es la casita De Jenny No había visto el tejado Que le ha quedado Bastante chulo Me gusta... Me gusta este ángulo La verdad Con las... Con los melones Las... Me gusta Me gusta esta base La verdad Está bonita Ahora vamos a entrar Uh... Bastante completa Un montón de cuadros Item frames Un montón de... De movidas Aquí hay un... Mira Casita de Jenny Con las setas A ver que hay en el piso de arriba Va... Está su cama Perfecto Y desde aquí Podemos ir a ver La base de otro jugador Cybergun Que ha hecho este pequeño castillo Bueno El castillo es que es como Una zona amurallada Es como una villa amurallada Y... Bueno Pues tiene algunas estructuras Esta casa está bastante bonita La verdad Vamos a entrar Esta es la sala de... De cofres Que siempre me gusta visitar Las salas de cofres De los jugadores Porque es uno de los sitios más... Más emblemáticos Para... Para el propio Jugador Aquí hay una iglesia Que me hizo bastante gracia Pero la renombró En referencia a mi canal Iglesia Sanrich Del oro crafteado Y... Nada Por aquí estaría la... La base de Cybergun Vamos a ir ahora A la base de... Hotboys Aquí hay bastante de lo que hablar Probablemente tenemos la base De... Más chula del... Del servidor Y es la que tenéis delante ¿De acuerdo? Esta base es... La más elaborada Más trabajada Más ordenada Y más limpia Que vais a encontrar nunca jamás Eh... Kakitron Pues una vez más Ahead of its time Eh... Vive en otro año Vive en otra época Por delante de nosotros Su base pues mira Dejó hasta cristales rotos Al final del server Es impresionante Y... Y nada Eh... Es simplemente brillante Y diréis Jo, Erich Que asco de zona ¿No? Los cofres desordenados ¿Qué? ¿Qué? ¿Cofres qué? ¿Cofres desordenados? Yo no veo cofres desordenados Amigo Yo solo veo un jugador Que va por delante De todos los demás Un zorro flotante Una torre inacabada Una... Zona de mobs Por supuesto Aquí hay un escenario Con toda su comunidad Bueno No entiendo nada Eh... Aquí está uno de los eventos Más chulos del server Monkeycraft Cuando Kakit se lo propone Pues sí que hace cosas Más limpias Y... Bonitas Y pues nada Creo que esta base Aunque en lo personal No me gusta Eh... Ha gustado a muchísima gente Y eso es lo importante Así que bueno Ya lo siento Si estoy dando alguna opinión subjetiva Eh... Al final pues Es inevitable Que aquí es mi amigo Y... Y pues No creo que le importe Que le diga que no me gusta su base Eh... Aunque tiene sus cosas guays Por aquí está la zona de Rangu Que ha hecho una iglesia Y una zona de... Me saben pagodas Y no son pagodas Pero bueno Es como unas villas flotantes Unas casitas flotantes en el agua Bastante chulo Por ahí hay un regalo Que hicieron una... Pokeball Por aquí tiene... Su zona de... De la iglesia así Más infernal Con su portal Anda Que chulo lo del nombre Bastante bien Y... Bueno Rangu ha construido... Bastantes cosas por el servidor Eh... Pequeñas Pero no vamos a poder enseñarlas todas Siempre me ha gustado esto De la base de Kakitron Aunque no lo haya hecho él Siempre me ha encantado muchísimo Ese tótem Y tenemos aquí La joya de la corona Tenemos la base de Vandal Que empezó siendo este pilar De Gilded Blackstone Y terminó siendo este desierto Con esta cordillera O... Barranco de Basalto Que bueno Por fin lo voy a poder ver A 32 chunks Vamos a ver como... Como se ve realmente Esta base finalizada He tenido muchas ganas de verla Y... Ha llegado el momento Es bastante impresionante Lo que es la forma de la montaña Es una barbaridad Pusieron estos bloques de madera Y no los quitaron Hicieron por aquí un mini-dogo Bastante guay Voy a hacerle un favor a Vandal Voy a hacerle un pequeño favor El pobre hombre estuvo Horas incontables Hacia el final del server Para poder terminar su proyecto Y... Me agarró de que lo finalizase Todo el desierto pues Echa humo Porque está... Muy calentito Y personalmente Es de mis bases favoritas O sea La forma que tiene La... La... Es que fijaros en esto Es... Es muy impresionante Me gustaría Que no se vea La escalera esa Que hay un... LOL Así mejor Y nada Vamos a entrar por la parte de arriba Que hay bastante que enseñar Tenemos por aquí Algunas mascotas De Vandal Como por ejemplo El Enderman Blanco Pollo O el Mono Reno Lleno de Musgo Y pues nada Esta es su sala de cofres Que aunque no la uso demasiado Me encanta Tiene luego un subsuelo por aquí Una cosa que me gusta es Ay lo he quitado Ah no Es que puso esta shulker Una cosa que me gusta es este detalle Que la puerta parece que se ha caído Pero tú entras por la puerta Y accedes a la... A la sala pues de tesoros Bastante guay Y luego pues Tiene esta zona De interior Con una zona de aldeanos Y pues esto es para que veáis La magnitud de la... Bueno Pues del barranco Que ha hecho Es que es gigantesca la zona Es impresionante Y... Pues a nivel de... De escenario No se han hecho muchas bases Naturales A lo mejor estaría la de... La de Killer Que tiene una montaña Tiene... Ahí está aquí Y no se me ocurre ahora mismo Mucho más Pero... Desde luego A nivel de naturaleza Rollo... Esto es una montaña Esto es un volcán Esto es un... No sé Esto es una playa Esta es mi favorita O sea es que fijaros En la forma que tiene Es que es impresionante Y... No se Me... Me ha encantado esta base Bueno Luego tiene por aquí Una mansión De Vandal Vandalica Bastante bonita Que bueno No voy a enseñar Porque hay... Secretos Que nunca serán desvelados De este servidor Y... Ahí estaría La... La base de Vandal De RanguGamer Eh... Y la de Kakitron Bueno La de Kakitron Se podría enseñar A lo mejor Que tiene una caída Al vacío Que ha sido bastante Importante Para él Aunque... Creo que es aquí Vale Eso es una caída Al vacío Y aquí tiene una zona De apuestas Que creo que para él Ha sido también Bastante importante Porque bueno Tengo una pistola En mi canal En el que el pobre hombre Le destruí por completo Ok Pues... Nos vamos a otra Zona Mmm... Espero que os haya gustado Esa es la zona De los Scott Boys Voy a verla una última vez En... 32 chunks Bastante bonito Pues... Por aquí Tenemos los biomas De... Counter Stang Vamos a... Verlo desde arriba Ahí está Se ve todo de golpe Voy a ir primero por aquí Vale Ahí está Creo que ahí se ve Bastante bien Los biomas que ha hecho Eh... Bueno Uno creo que es de Rubik Pero bueno Oro Ancient Debris Beacon Y zanahorias Por aquí tiene un portal Al Nether En un chunk Completamente vaciado Bueno Varios Un puente de maderita Y aquí está su Construcción Y su base Con su sala de cofres Que vamos a verla Desde fuera Bueno Al final han movido Los aldeanos Aquí arriba Muy buena elección Para no tenernos En un sitio Cutre Aquí tiene una Casita de retiro Creo Bastante bonita La verdad Y... Pues nada Al final me animo A verlo por dentro Aquí tenéis La zona de almacenamiento Y aquí hay pues Distintos puntos Con... Con cofres importantes Y pues tiene por ahí Pandas Cabras Y tiene una piscina Con ajolotes Que me gusta bastante No sé si la pueden encontrar No recuerdo Donde está ahora mismo Pero tenía una piscinita Con ajolotes Que me gustaba mucho Como lo había implementado Aquí está Está... Está muy chulo Es como un piso Con... Con los ajolotes Y... Pues luego tiene Esta zona verde Con su granja de slimes Que añade azúcar Y... Bueno pues Múltiples granjas Que... Que tienen colores limas Y luego por aquí está Su... Su zona del evento Un poco destruida Por un suceso Bastante bonito Que ya está Hace tres días Yo no había visto La perspectiva de Conter Que es impresionante La perspectiva de Conter De lo que ocurrió Pues nada Vamos ahora a ir Con la parcela de Rubik Esta es la construcción De Rubik Una silla de mono Si no me equivoco Con un cubo de Rubik flotante Y pues Por aquí Ahí está su sala De cofres Y por aquí Están Todos los aldeanos De Rubik Aquí hay una sala De hornos Y... Pues parece que esto Está un poco Inacabado No vamos a enseñarlo Más Está por aquí Bastante chulo Luego tiene Un montón de referencias A su comunidad En... En carteles por detrás Y bueno La verdad es que ha cuadrado Para otra ocasión No le voy a hacer Ni un regalo Pero él ha cuadrado Que le he hecho 17.000 regalos Yo en esta edición Porque ha coincidido así Eh... Parecía hasta un spammer Entonces tiene como... With Skeletons Blades Es... Eh... Guardianes Tiene un montón de mobs Que le he traído yo Y seguro que solo le han hecho Más que molestarle Por decir yo Tiene por aquí Shadowne Una torre Eiffel Que ha construido él Ahí la tenéis Y bueno Pues tiene un hospital Una panadería Eh... Algunas referencias Y un trading hall Bastante elaborado Si no el más elaborado Del... Del servidor Con zombificación automática Y... Y todo Ahí lo tenéis Y vamos a ir por aquí A su sala de cofres Y ya sabéis que me gusta Enseñar las salas de cofres Porque como he comentado Previamente Es un sitio Importante Para los jugadores Está bastante chula Su sala Además sé que el diseño Lo hizo a él Y... Y eso es importante Dar crédito Cuando... Cuando no haces Y cuando haces el diseño Tú, ¿no? Está... Está guay Aquí está el portal Con la parcela De... De Silithur Vamos a bajar aquí A la... A la base De Silithur Que es para aquí Esto es como una sala De reuniones Del... Del imperio Y... Por aquí tenemos Un botoncito secreto Que nos permite acceder a... Bueno Pues la zona donde... Donde se ha hospedado Este jugador Lleno de barriles Bastante... Guay el... El... Cómo se ve La... El almacén Vamos a darle un botoncito Y... Vamos a venir por... Por aquí Vale Vamos a ir ahora Al árbol de Chris Green Que lo terminó recientemente Aquí hice yo un... Una cosa Y la dejo al final Con un vigilante Vale Impresionante El árbol de Chris Green La verdad Me gusta... Me gusta mucho Como se ve La verdad La verdad La verdad Es que se ha redimido Bastante Chris Green Respecto a su anterior Base Que era Extremamente horrible Esta a la vez Y... Y por eso se está chulo Aunque yo creo que no va a coger Este bloque Nunca más en su vida El warped Este mes No creo que... No sé yo si le siga gustando Este color Y este bloque No, no lo sé Yo creo que le ha debido De coger bastante asco Y las velas estas Que coinciden Que se ven muy bien Con... Con todo Y pues nada Aquí también tenemos Otro ejemplo De... Soul shine Que claro Con soul speed Pues es inteligente Poner soul shine Por aquí tenemos Su sala de cofres Bastante... Bastante chulo Ahí lo podéis observar Y pues por aquí Tiene un globo Aerostático Y nada Vamos a ir a la última parcela De todas del imperio Hemos estado La de Conte Rubik Farfadox Silithur Crislin Vamos a ir A la de Farfadox Vamos a verla aquí Un momentito Bastante bonita La verdad Es bastante cute Tiene una estatua A un perro Que se le murió Aquí hay un escenario Para uno de los eventos Finales que hubo Aquí está su... Casa Aquí tenéis El tejado De la casa De... De Farfadox Aquí tenéis Una primera plana Del tejado De... De Farfadox Y aquí podéis observar Cómo se ve El tejado de Farfadox A la derecha Y aquí se podría ver A la izquierda Así a la derecha Y así a la izquierda Y pues nada Aquí tendríamos El tejado de Farfadox Aquí tendríamos Un close up Del tejado de Farfadox Y pues por aquí Tendríamos Justo lo que sería El borde Del tejado de Farfadox Y aquí pues El otro borde Eh... Está bien supongo Y... Nada Vamos a ir a... Adentro Vamos a subir por aquí Y... Pues aquí está Todo lleno de interiores Hay una... Hay una mesita de cocina Con su cocinita Aquí hay una Stasis Bastante guay Mola como la he implementado Aquí está su sala De encantamientos Aquí está su sala De cofres Bastante... Típica esta zona Y aquí está La sala de cofres Uy La sala de cofres De... De para abajo Perfecto Vamos a venir por aquí Aquí hay un pequeño jardincito De interior Y aquí está la piscina Y pues Es una chimenea Aquí para hacer Un poco de asado Argentino Supongo Y nada Esta sería la Parcela de De Farfadox Solo faltaría Revisar La construcción Que tiene Por debajo Vamos a entrar Por la estatua De Walter Y... Uy Esto está casi terminado Por lo que veo Mola bastante El camino Pero veo que la bajada No se finalizó Que pena Vamos a bajar Camino un poco Largo Pero bueno No pasa nada Vamos Las escaleras Eternas Os imagináis Que es un bug Y sigue Y sigue Y sigue Y aquí tendríamos Un robot Una referencia A un videojuego Llamado Metal Gear Solid Y pues nada Es una sala Bastante Elaborada Y trabajada Y pues es curioso Como por debajo Tiene todo Súper bonito Y por arriba Lo tiene todo Como muy cute Muy Rural Y aquí abajo Pues tiene un robot Súper Tochísimo En una sala Hiper tecnológica Vale Pues nos vemos Ahora sobrevolando El imperio Pues estamos aquí Sobrevolando Y falta la última Parcela Que es la del Jugador Lu Tiene como una orbe De cristal En medio de un Hexano Todo lleno de agua Y bueno Pues por aquí Parece que esto Se quedó Regulinchi Pero no pasa nada Tenemos por aquí La zona de cristal Y de hielo Y pues nada Esto sería El imperio Así es como se ve A 32 chunks Voy a intentar Ponerme En algún punto Donde se vea Todo bonito Y os lo enseño Ahí se ve todo cargado In game Ya lo siento Si me va muy mal De FPS Esta sin lugar a dudas La base menos optimizada De todo el servidor Y ha dado bastantes problemas Entonces Me va extremadamente mal De FPS Hay demasiadas entidades Y de hecho Las cubas de abajo Son Son un error Las he visto en espectador Y es Es un desastre En ese aspecto Sin embargo Por otra parte En En construcciones Y Como está Está todo Cohesionado Y Todas las parcelas Coinciden unas con otras Sin Sin tampoco Chocar demasiado No sé Creo que queda súper bien Es una zona muy bonita El servidor Ahí tenéis una vista De los Siete hexágonos Y pues nada Espero que os haya gustado Esta zona Porque nos vamos a ir A la siguiente Obviamente hay más cosas Por aquí Hay pixel arts Hay un golem de nieve Hay una carrera Pero no podemos Pararnos en todo Entonces creo que por aquí Hay una base secundaria De Una jugadora Si no me equivoco Aquí hay un castillo de hielo Bastante chulo Vale Ahí es donde quería llegar A la base de Zenin Navideña Que es un sitio Chiquito Pero que está bastante bonito Porque tiene Varias estructuras Tiene el árbol de navidad Tiene La zona con el Golem de nieve Tiene la casita De Galleta Y arriba Al cineo Y no sé Es una zona que Pues no es muy grande Pero Ojalá hubiese Más zonas pequeñitas Así por todo el servidor Como la que hizo Zenin Bastante chulo Se me ha olvidado Visitar una cosa En el imperio Vamos a bajar por aquí Que era la parcela De De Farfadox Que aunque es una construcción Creo que de Silizur Eh Creo que es más Meditoria De De Farfadox Muy chula la zona Anda ¿Qué ha pasado? What No sé que ha pasado Pero Vamos Algo ha ocurrido Que ha destrozado Por completo la sala Acabo de llegar Y está así Es muy extraño Que haya ocurrido Solo se me ocurre Agua O O un incendio De alguna forma Con un Que no sé Algo ha ocurrido Muy muy extraño No sé Pero bueno Aquí está el beacon De De netherite Una verdadera pena Que el imperio Haya quedado así No sé que Que haya podido Ocurrir No No tengo Ni una más remota idea De que haya podido Ocurrir La verdad Pero me da mucha lástima Que haya terminado así El imperio Jo eh Debe ser algún Tick de lava O algo en un bloque Y ha destrozado Por completo esta sala Que verdadera pena Pues se veía muy bonito Antes Eh Porque ibas por aquí Paseando en F5 Y Y se veía Bastante épico Con Con el beacon De netherite Y ahora Si que si He terminado La parcela De farfadox Y por lo tanto El imperio Y nos podemos Ir a A otra base Muy bien Por aquí tenemos La base De paracetamor Son dos Conos opuestos Con toques Con toques De silantern Y amatistas Con suelo Musgoso Y aquí Un par de De casitas Para los Aldeanos Y si no me equivoco La entrada está por aquí Con el portal De infierno Un efecto de niebla Para el suelo Tenemos por aquí Un mapa A ver como se ve Bastante chulo Como se ve el mapa Es bastante Bastante guay Y pues nada Por aquí está La sala de cofres Con sus item frames Bastante Bastante chulo Y el portal Me gusta esta base La verdad Me gusta mucho Como ha quedado Es una construcción Bastante Bastante guay Y pues nada Nos vamos a ir A A más bases Muy bien Pues llegamos A la base De tenemos Que la verdad Es que está Bastante cerca Vamos a intentar Pillar estas dos bases Que se pueden Randalizar 32 chunks Bastante guay Esto es otra escena De estas Que no se ha podido Ver En el En el servidor Están un poquito Más lejos La verdad Están un poquito Más lejos Pero bueno Ahí se puede ver Ahí se puede ver Más o menos Pues nada Por aquí tenemos La base De un montón De jugadores Así que vamos A ir por aquí Uff Que épica Esta parte Bastante Chulo La verdad Bueno Hay un montón De bases Vamos a empezar Con la de Foragor Que tenemos Por aquí La torre Pokémon Tenemos también Un Un centro Pokémon Aquí Bueno Creo que este Era de Álvaro O algo así Y luego Y luego Álvaro Pues Estuvo haciendo Esa otra zona Pero primero Vamos a ver La torre Pokémon No vamos a entrar En ella Por completo Porque tenéis Un episodio En mi canal En el que Follower me hace Un tour Por su torre Pokémon Y vamos Hablando de Todos los Los suelos Pokémon Y nada Pues por aquí Tenemos La base De Álvaro Esta de aquí Junto con Con la de Follower Que tiene al lado El centro Pokémon Son dos Dos torres Que ahí Tenemos Voy a Voy a entrar Que yo no la he visto A ver Como es por dentro Tiene un 8 Un 4 Y un 5 Está gracioso Y por aquí Pues está Su Su sala De cofres Y mirad Un mapa No lo había visto Mola mucho Como se ve El mapa Por aquí Está la base De Lili Cross Que es esta luna Flotante Vale Y creo que Su sala De cofres Está en el suelo Inferior Ahí está Y Pues nada Vamos a ir ahora Con la Zona De Gol 89 Que es otra Construcción Hecha con Warped La verdad es que Es un bloque Que ha causado Mucho furor Lo digo porque Hay dos bases Enteras Hechas con Este bloque Y no sé Se me hace Se me hace Curioso Además también Combinado con Basalto Es una mera coincidencia Pero no se me hace Me hace gracia Por aquí tenemos Otro suelo Aquí más puertas Más salas Y por aquí Pues hay Un Mercaona Y por aquí Pues se me hizo Algunas pranks Y algunas cosas Y aquí hay Un easter egg Bastante chulo De la base de Gona Que es un regalo De otro jugador Ok Y vamos a ir ahora Con la de Wizzack Que es Esta parte de aquí Así es como se ve Que lo acabó El El último día En el último momento No pudo estar Ni siquiera En la despedida Del servidor Pero bueno Dejó esto Tal cual así Vamos a ver Como está por dentro Por dentro Aún le faltaba Bastante trabajo Pero al menos Lo tapó ¿No? Si Está medio tapado Bueno Ahí está Y por aquí tenemos Yo creo La mejor construcción De De la zona Que es La de Frigo Adri Que la verdad es que Es una pasada Lo que ha hecho En tan poco tiempo Que es el Imperio de Roma Y Pues poca broma ¿Eh? En unos pocos Meses que vino Y se ha hecho La zona más Grande De todo De todo El team Tenemos Bastante impresionante A mi en particular Me gusta mucho Esta construcción Porque no hay nada Así en el servidor Y Y es como que aporta ¿No? Aporta al mundo De Elite Craft 2 Esta construcción Me gusta también Pues esta zona Que era su sala De cofres Y me gusta Que tenga esa estatua Romana Bastante guay Y pues Esta sería la construcción Y la base De Frigo Adri Uy Se me han acabado Las elitras Un segundo Para dar a repostar Que llevo ya Hora y pico Volando Vale Con esto debería De llegar De sobra Perfecto Así Y así Y seguimos Con la base De Lina De la señorita Lina Tiene aquí Un pixel De un Polluelo Y aquí hay Una piscinita Y bueno Pues lo que me gusta De la base De Lina Es que es una casa Moderna Esa arquitectura Moderna Aquí hay una Puerta con pistones De entrada Y pues nada Su chimenea Su silloncito Con librerías Sus escaleras Modernas Para aquí Creo que hay un baño Con un espejo Y todo Está bastante guay Vamos a subir Porque arriba Creo que Se puede salir Aquí hay un Sillón Y eso se dan Dormitorios ¿No? Un dormitorio Por aquí Bastante guay Uy Dos FPS Vale Y por último Tenemos La zona De De Loo Pero primero Voy a enseñar Estos dos Pixel Arts Que hay como Un dragón Y un Mini Loo Y también hay Una Supongo que esto Es una raja De slimes Quiero pensar Debe de serlo Tiene toda la pinta Y pues Vamos a entrar Por aquí En el árbol Que esta es la Base y construcción De Loo Y pues Hay este Agujeraco Aquí en medio Con su zona De almacenaje Automático Y pues nada Antes hemos visto La base de Loo En el imperio Pero esta es su base Principal Ok Y pues nada Así se ve todo El team Tenemos Creo que no me ha dejado A nadie Está Folagor Nina Loo Señorita Lina Gona Wizzak Y Freeguadri Creo que están todos Creo que no me ha dejado A nadie Si me ha dejado A alguien Lo siento Entonces que aquí En este equipo Hay Hay un montón De jugadores Así es como se ve Todo el team Tenemos desde un Punto de vista Aéreo Voy a ponerme aquí A ver que se Rende dice bien Bastante Bastante bonito En mi opinión Y nada Creo que Faltan pocas bases La verdad Vamos a ir con las últimas Muy bien Pues acabo de llegar A la base Del Mebeverso Creo que se llamaba Y bueno Pues esta es la construcción De Uriziro Si no me equivoco Es una Referencia A una Zona importante De una Novela De Iba a decir De ciencia ficción De fantasía Ahí está Y bueno Pues es la base De Felipe 360 Bri HD Dario Script Y Alex el Capo Así que vamos a ver La por encima Un poquito Como se ve A 32 chunks La verdad Es que Es bastante Impresionante Verlo A 32 chunks Me gusta Como se ve La niola A ver Mola como se ve Desde este ángulo Y nada Pues vamos a ver Como tienen Todo esto de aquí Vamos a ver Primero Pues aquí está El portal Con su caminito Me gusta muchísimo El caminito De Blackstone Siempre que venía por aquí Y me gustaba usarlo Y bueno Pues por aquí abajo Tienen Esto Creo que no tiene Otra palabra Es Por debajo Es un desastre A todos los niveles Es impresionante Lo que han hecho Por arriba Y Y bueno Pues por abajo Es un No sé Un amalgama De estructuras Sin conexiones Por aquí parece Que hay un almacenamiento Automático Donde parece Que explotó Un creeper Es que ya os digo Es como un No sé Lo de arriba Es como Instagram Arriba es Instagram Y esto es la de persona ¿No? A ver Aquí hay un mapa Que esto siempre me gusta verlo Es bastante impresionante Sin lugar a dudas Granja de aldeanos De patatas De calabazas O melones Veo por ahí Caña de azúcar Que no tengo ni idea De que ha pasado aquí Pero Gracias por el lag Supongo Por aquí de ovejas Aquí tenemos El brutalismo De Dayo Es una estructura Brutalista Esta es la base De él Vamos a entrar La verdad es que No sé que base Tiene Alex Bree Y Dayo Pero bueno O sea Esta es la de Dayo Alex Bree Y Felipe Yo creo que La base es Comunitaria Si no me equivoco Y que Los tres usaban Este sistema de aquí De cofres Creo No lo sé Pero es que No me suena Que cada uno Tuviese independientemente De una casita Aquí hay una granja de miel Bastante bonita Esta sala La verdad Así Así sí que se ve bonito Como mola Creo que por aquí Hay más granjas Aquí hay Una de Kelp Esta también se ve Bueno Esta es un El techo es un poco Pero La de miel me ha gustado mucho La verdad A ver esta Es una granja de gatos Puede ser Que sea una granja de gatos O de Creepers A ver Que hay en los cofres Es de Creepers Uh Que bonito esto ¿No? No lo había visto Parece que aquí Hay una zona De De aldeanos Bastante chula Y bueno Pues alguna zona Me pasaré Por supuesto Pero es que Es una zona Gigantesca Es una zona Realmente gigantesca Creo que es Un sitio importante Este de aquí Que tiene La piscineta Con ajolotes Creo No sé si esto Era una lentilla Y pues está todo Lleno de ajolotes Bastante bonito En mi opinión Esta zona No sé Me gusta ver A los ajolotes Tranquilos Y Nada pues así se ve Bastante Bastante guay Y nada Nos vamos a ir a la base De Acawonder Que está aquí En el desierto Es una construcción ¿Es hacia aquí O hacia otro lado? Hacia ahí Como decía Era una construcción Basada en Dubai Entonces Pues está en medio De Desierto Y Y nada Pues hay una carretera Con sus Estructuras Y Bastante chulo Ahora vamos a entrar Aquí están todas Las shulkers Y por aquí Pues está todo lleno De De carretera Etcétera Etcétera Aquí hay un pequeño regalo Que le hicieron A Acawonder Aquí está Aquí está Su antigua base Que era una villa Y bueno Lo típico Que empieza a jugar En minecraft Aunque tiene ahí Una granja De patatas Y bueno Pues desde aquí Se pueden ver Las dos bases Al Al mismo tiempo Incluso se ve Un poco de lejos La de La del memeverso Ahí tenéis Las dos bases En la misma En el mismo frame Y está bastante bien La verdad Otra base Más visitada Bueno Esto no es una base Pero es una construcción Bastante grande Que hay aquí Del evento De De Chris Green Y la verdad Es que De 32 chunks Pues se ve bastante chulo Y bueno Pues fue una partida De PvP Que jugamos Una referencia A un servidor antiguo Llamado ZTC Seguro que Muchos lo recordáis De mi canal Y pues nada Vamos a ver En un momentito Las defensas Que se hicieron Porque siempre Son muy espectaculares Vamos a ver Por aquí En este otro lado Vamos a ver Las otras dos Estas parecen Más avanzadas Ah Les recuerdo yo Que hice aquí Un montón de cosas Que no servieron De nada Pero era divertido Probarlo Y por aquí Un poquito más De meses De crafteo Y muro En curva Hacia el oponente Vale Bastante Bastante bien Muy bien Pues por aquí Tenemos la base Helldog Madness Aquí está Su villa Una granja De aldeanos O de comida Y pues aquí Está su casa Con Con sus cofres Y por aquí Delante Pues hay otra Casa más Pero creo que No es Es de animales Es un corral Un granero Vale Y por aquí Hay un caminito Que lleva Hacia su portán Un cultivo De pequeña azúcar Hay algún regalo Que le hicieron Y Nada Bastante Bastante guay Bastante gracioso Ver la base De este jugador Y de fondo Ver Ring Rise Creo que se llamaba No sé Es gracioso Y por aquí Tenemos la penúltima base Que visitaremos hoy Si no me equivoco Esta es la base De Ander En efecto Que él vivía En un barco Y por aquí Está su torre Aquí está Su barquito Su portal Que la verdad Uno de los mejores slips De Elite Craft Es el portal De Ander La verdad es que Tiene un montón De historia Y ahora que lo recuerdo Diría que es El mejor momento De todo el servidor Para mí El más loco Ha sido El de Ander Con el portal Del nether Y eso fue una Una absoluta locura Lo que le ocurrió Me gusta más Que incluso El panda Roberto El Pan De Brie Álvaro Abriendo su regalo Es que lo del portal Fue mágico Lo que le ocurrió A Ander Con el portal Fue increíble Y nada Por aquí está El árbol Por aquí hay Una zona Con aldeanos Para tradear Madre mía Aquí el full diamond Un golem mascota El segurata De G2 El cerdo Baicon Por aquí hay Una bajada A una zona Con aldeanos Madre de Dios Vamos a subir Y pues Está la torre Esta Que por algún motivo Pues está Inundada Y nada Faltaría La última base Que va a ser Bastante Chula En mi opinión Por aquí Que hay Que no sé Que es lo que hay aquí Oh vale Es un túnel Hacia la casa De su vecino Vale Pues vamos por el nether Y aquí está La base De Oath Consumer Al otro lado De la muralla De Killer Creeper Y pues es una zona Bastante bonita Con su logo Me gusta mucho Esta base Porque está llena De cosas Que hacen Los jugadores Cuando comienzan A aprender A jugar a Minecraft Y no sé Me mola un montón La cantidad de cosas Que hay Por todas partes Hay statuas Pixel arts Hay no sé Cosas aleatorias Por ahí Y por allá Y no sé Me gusta mucho Por aquí hay una zona Con aldeanos Bastante elaborada Donde Pues por aquí Rock Le daba un montón De cosas Y de materiales Y de ítems Uy He dado con Con mi cuerpo Creo Y pues nada Por aquí hay una granja De ovejas automática De bambú De caña de azúcar Por aquí Una Una estatua Una granja De miel Tenemos una carrera Que hubo por aquí Una granja de hierro Pequeña Una zona Para atalar árboles Una mega piscina Gigantesca A Old Consumer Le encantan las piscinas La verdad es que No me puedo imaginar Old Consumer Un verano A 37 grados Si no es sumergido En el agua Con bañador Y nada Bastante Bastante bonita La zona Me gusta Es todo como Una amalgama De cosas Y vamos a Vamos a hacer Vamos a hacer por aquí Una visita A su A su casa Con su sala De cofres Tiene varios pisos Por aquí hay un piso Inferior Y por aquí Hay un piso Superior Que raro se me hace Ver las escaleras En En cristal Con su sala De Su mesa De encantamientos Y bastante Impresionante Que se puede ver Desde aquí El barco De De Carlos Allí al fondo Mientras estamos En La base De Old Consumer Esa es la magia De este render Y ahí estaría En la base De Old Consumer Ahora vamos a proceder A hacer una Visita A todo Todo el Nether Hub Y todas las Estructuras Que se han hecho Por el Nether Muy bien Pues vamos a ver Todas las entradas De los Jugadores Las entradas Por supuesto Que han sido elaboradas Y que son bonitas Pues esta es la de Old Consumer Que es de colores Y cuando pasas Suena una canción Vale Por aquí tenemos La entrada De Killer Keeper Oye amigo Muérete Ahí estaría Por Por aquí Tenemos Pues este Pasillito Y pues nada Vamos a ver Rápidamente El La entrada De tenemos Que es este De aquí Vale No me voy a detener Mucho Porque bueno No son Estructuras Demasiado grandes Por aquí Está el De Mary Soldier Con un tubo De Soul Speed Vale Aunque por aquí Pues Tristemente Está inacabado Por aquí Está el Mío Es como una Presión De De Peeling Brutes De la que Pues tienes que ir Haciendo un poco De parkour No es muy peligroso Antes era mucho más Tenebroso Aquí tenemos Una zona De un evento Y aquí tenemos Otro evento más Otra zona Ok Por aquí No hay Decoración Y por aquí Si no me equivoco Está la La villa nórdica Tenemos esta entrada Que es bastante peculiar Ahí está Tiene un camino secreto Pero no tenemos tiempo Para verlo ahora Este sería El Nether Hub Comunitario Con el Logo La moneda Aquí debajo Y bueno pues Ideé un Sistema de colores Para guiarnos Por los caminos Y la verdad es que Bastante Bastante bien O sea Super guay Para un SMP El Sistema de colores Lo recomiendo Encarecidamente Es bastante chulo Vale Por aquí tenemos A ver Construcciones Construcciones Elaboradas Creo que la de Thorman Es un pasillo Pero no está Terminado Este no está De hecho Aquí tampoco No hay nada El primero Creo que es El de Jen Y Cibergun Ahí está Bastante bien Por aquí tenemos Si no me equivoco Este pasillo Que aunque no está Terminado Aquí sí hay una Construcción bastante Grande Que es como Un hub Propio Lleno de Estructuras Y cosas Hay un montón De Mira Por ejemplo Aquí hay un cementerio Aquí hay una piscina Municipal Agua en el nether Se ve bastante raro Ahora sí Vale No sé cómo Han explotado Este elite aún Pero ok Aquí hay dos premios Dos elite Aguas Ok Aquí hay un Phantom Bueno No sé No entiendo El cerebro De Kakitron Entonces Tampoco Tampoco Pretendo lograrlo Si no me equivoco No hay Más Por aquí No hay Nada más Si no me equivoco Así Decorado Vale Pues ahora Vamos a ir Por aquí No De hecho Vamos a ir Por aquí Primero Que tenemos La zona De De Gamer Maldito Que es otra zona Que tristemente No No está acabada Pero bueno Al menos El túnel Pues se ve Como Iba a quedar Y por aquí Tenemos La zona De Paracetamor Ahí está Y aquí Hay Una zona También Trabajada Que veremos Más adelante Que nos llevará A una zona Comunitaria Bastante Bastante Bien Y nada Vamos a ir Con Las últimas Zonas Con dos De los sitios Más elaborados De conexiones En el nether Por aquí Está El camino Del imperio Que se ve Así Vamos a bajar Bueno Veo que hay Zonas Inacabadas Pero en general La escena Pues No está mal Por aquí Hay un montón De De caminos Que no sé Si vamos a tener Tiempo para verlos Pero bueno Aquí hay Uno de ellos Y aquí hay Otro de ellos Ya que estamos Enseando túneles Y caminos Pero es que son Muy grandes La verdad Hay un camino aquí Voy a intentar Ir a verlo Pero primero Primero vamos a ir A otra zona Por aquí está Esta construcción En el nether Que es como Un portón No sé si esto También es una Referencia Y bueno Pues aquí tuvieron Que romper Un montón De bedrock Y hay un montón De espadas Lavadas Buah El efecto Que da Este túnel Si te pones A mirar Durante mucho rato Parece que vas Para cierras Si te pones Si te pones A mirar En el mismo punto Todo el rato En el mismo punto Parece que vas A cierras Todo el rato Como que te están Llevando a cierras Es un efecto Óptico Muy chulo El que Estoy consiguiendo aquí Y el que se ha conseguido Con el tubo Muy bien Pues aquí hay una zona Bastante elaborada En el nether Que es una ranja De wood skeletons Estuvieron Ay Y unos cuantos Buidos muriendo Estuvieron picando Por aquí Y Bueno Creo que la granja Es funcional Pero no sé Si está todo El radio Spawn proofeado Y bueno Pues Esto quedó Tal que así No sé para qué Querían al final Los Los beacons Y las nether stars Creo que hicieron Un El bioma de beacons Pero no sé Si los necesitaban Para algo más O simplemente Era por hacer algo Y nada Muy 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 bien Muy espectacular El sitio Un montón de Wooders Ketons Cayendo Todas esas Wooder roses Bastante guay Madre mía La lava Hace unas coladas Esto Bastante locas Vale Vamos a subir Y por aquí Está la última Construcción Que vamos a ver Por debajo De bedrock Que es pues este hub Con varios caminos A varios Portales distintos Y creo que esto Es una zona Como de De cacería De wooders Ketons O no Es directamente Una Otra granja De wooders Ketons Más Esta granja Así solo Produce una barbaridad O sea Es una barbaridad Lo que produce Con esa Granja Fue como conseguí yo En la anterior edición De De elite craft Un Nada Que varios baúles dobles De De calaveras De wooders Ketons Oye No voy a saber salir De aquí Aquí hay una máquina Para matar Wooder bosses De forma Manual O sea De forma automática No manual Como veis Están ahí Los porrecillos Haciendo Y hacen mucho ruido Y aquí llegamos Al castillo Del caballero De netherite Aquí se puede ver Que bueno Fue una Dungeon Creada por Farfadox En la que había Un par de enemigos Y Y algunos eventos Especiales Como por ejemplo Que aquí se Se encendía El beacon De netherite Y también Se encendían Los Respond anchors Y pues nada Es un sitio Que la verdad Lo veo ahora Y no es Para tanto Este sitio Era mucho más épico Gracias al contexto Y al momento Pero ahora lo veo Y no Se han hecho cosas Mucho más Locas en el servidor Que está muy guay Es muy bonito Y muy chulo Y no le estoy quitando Mérito Es solo que Todo el contexto De rush Era lo que realmente Adornaba Esta construcción Y Y todo lo que Rodea Esta Bueno pues Este momento Es que lo veo Y no No sé Está bien Bueno pues nada Ahí está Una pena no poder verlo Sin el Fog Pero es lo que hay Me gusta mucho Como usa Crying Obsidian Con esos puntos De respawn anchors Y Listo Nos vamos a ver Algunas granjas Aquí hay una Super granja De flores Bastante Grande Que como podéis Observar Pues ahora mismo Justo está Moviendo un montón De flores Que las trae a los Hoppers Y Aquí hay una Raja de Cocoa Bean Aquí la podéis Observar Toma Hay que darle al otro lado También Y ahora hay que darle aquí ¿Qué pasa? Hay que darle al botón Ahora sí Vale Pensaba que sería un interruptor Y que le mandaría corriente Para abajo O algo Vale Pues vamos a dejar por aquí Y vamos a irnos a otro sitio Con más granjas Aquí hay una granja de oro Con un sistema De bartening El servidor salió en la 1.16 Así que Será como un poco la moda Y nada Pues ahí tenéis la granja De oro Funcional Que creo que más de oro Es de XP Creo que Se sacaba Bastante XP Por aquí Pero bueno También se saca oro No mucho Pero se saca un poquito Fijaros que hay Algunos materiales Por aquí Vale Vamos a ir a más Mecanismos Y Zonas Estos son los jugadores Los que estoy ahora mismo viendo Son los jugadores De Del Memeverso Bueno Podemos ir a ver un momento Aquí un mapa de Call of Duty Esto fue otro evento Que hubo en el En el servidor Un pequeño mapa Shooter Ahí lo podéis ver Aquí hay otro evento Que fue El Scrabble Estuvo muy muy guay El Scrabble De Paracetamor Y aquí hay una prank Que es creo Mi prank favorita Del servidor Que No sé por qué Está todo en verde No me he enterado yo Y Bri se ha pasado la Se lo ha pasado ya O O qué Pensaba que no se lo había pasado A un Bri Tengo que enterarme De De si lo ha logrado Ya o no Pero bueno Estaba en verde Antes había un hit En rojo Y era muy graciosa Esa Esa prank Por aquí tenemos Uno de los sitios Favoritos De Felipe Si no su favorito Creo que es donde Despidió su Su partida Aquí en el servidor Es un portal Allen Vaciado En En el agua Y pues se ve tal que así Es bastante Bonito Y magnífico Mola el El portal Como Como brilla Vamos a subir Todo lo que podamos Y así Y así Bastante chulo Vale Y ahora vamos a ir Al End Hay más cositas Por el techo del nether Pero bueno Vamos a ir de momento Al end Y vamos a ver Tres grandes zonas Comunitarias del servidor Una es La ciudad de rol Del end Que hay un montón De construcciones Parece que a los jugadores No No les hizo mucha gracia Que fuesen Bueno Que hubiese que ir al end Que hubiese muchas antorchas Y que Haya Anda ¿Se terminó el museo? Creo que si Guay Y que haya muchos endermans El museo es Yo creo que la mejor zona Del Del server Sin lugar a dudas Del De esta de aquí Aunque la pagoda Al final se usó Y también estuvo muy bien Así que yo creo que la pagoda Y También se usó el cat café Para Halloween Para el concurso de disfraces Estuvo chulo Y nada Así se ve En la ciudad de Rolderen Y vamos a ir a más sitios Comunitarios Por aquí Podemos pasar Al Al Spawn Que es la ciudad De De tiendas La ciudad de comercio Es un archipiélago Con Varias islitas Enroladas de Icebers De icebergs Y Pues nada 32 chunks Una vez más Se va a ver todo esto Increíble Es una más rumainant Por lo que no aparecen Mobs hostiles Y pues nada Aquí podéis ver Como se ve la La isla O el archipiélago Lo voy a poner Desde distintos ángulos Para que se vean Todas las estructuras Desde todos los lados Es bastante chula Esta zona A mi me gusta muchísimo O sea Se le ha dado Un uso impresionante A las tiendas Han sido súper útiles Y Y la verdad es que Da igual Que tienda cojas Tiene un montón De transacciones De De un montón De fechas distintas Obviamente Ha habido tiendas Inútiles Pero Por ejemplo Yo que sé Zelling Vamos a coger La tienda De lana de Zelling Va a ser libro Y tiene Diecisiete páginas Mes seis Mes tres Mes uno Mes doce Mes diez Mes once No sé Es súper guay Es súper guay Ver Ver todas las transacciones Que ha habido Muy Muy chulo La verdad es que Esta ciudad Me ha gustado mucho Por el hecho De que se ha usado Un montón O sea Ha sido súper útil Para muchos jugadores El venir un momento Pagar Pum Te piras Pagas en un segundo Y tienes además Un montón de opciones La economía era compleja Pero al mismo tiempo Era muy útil Porque podías pagar Con muchas cosas Nunca te ibas a quedar Sin dinero Y Y estaba guay Por aquí vamos Al cuarto sitio comunitario Que bueno Pues está El Nether Hub Está el archipiélago Está la isla de Rol Y Bueno pues Está A Las olimpiadas Fue un sitio En el que se trabajó Mucho Muchos jugadores Y hubieron unos Bueno unos juegos olímpicos Aquí en En Elite Craft 2 Muy chulos Muy originales Y creo que todo el trabajo Que se puso Pues Mereció la pena Había un montón De De juegos distintos Y Y pues la verdad es que Se generó Un sitio Muy chulo Fijaros que pasada Y pues nada Se hizo Obviamente Pues en las fechas olímpicas De las olimpiadas De 2020 Y nada Pues mola un montón Ver Ver como queda Al final La verdad es que Es tal cual Me lo imaginaba O sea Me imaginaba Algo así Me gusta el cuadrado Y eso que no es simérico Pero no se me gusta O al menos No lo parece Y Pues eso Hay como una entrada Muy épica Y está bastante chulo Por aquí hay una pequeña Zona Para farmear Basalto Ahí está Esa está de aquí Por aquí hay Un Gastcatcher Aquí hay un monigote Bastante curioso Vale Aquí hay una entrada Por arriba Y esto me imagino Que sea una granja De oro Si no me equivoco En efecto Esto es una granja De oro Y tiene también Un marting system Y pues nada Por ahí van los Zombie pigments Los zombie fight piglins Perdón Y nada Otra Otra granja por ahí Enseñada Aquí hay otra granja De oro más Vale Aquí tenemos Otro modelo Distinto Aquí hay una construcción De zenin Que nunca se llegó a terminar Pero bueno Como estamos en el nether Enseñando cosas del aire Pues Os lo muestro Bueno Bueno estos son los túneles Claro que no los he enseñado Los túneles Generales Son así Son muy anchos Para muchos jugadores Y bueno pues Obviamente terminan en un punto Y ahora estoy yendo A uno de los últimos sitios Que yo conozco Que hay así Tochos en el nether Pues nada Aquí está mi Ultra nanofoy Tenía es que tirar un papelito La verdad es que Tiene un montón de papelitos Pero creo que prácticamente Nadie los ha terminado usando Me da un poco de lástima eso Luego la pongo de nuevo Y nada Había una base Aquí para dejar Basura Y bajabas por aquí Y aquí había una zona De cacería Súper Tocha Porque bueno Este netherfort Era una absoluta locura Teniendo en cuenta Que está busteado Con El bioma De soul sand valley Pues Buah Era una barbaridad Y por encima Tenía yo otro netherfort Que era El mejor de todo el server Que era en medio De un lado de lava Soul sand valley Y se podía hacer ahí Una granja de wood skeletons Pero La iba a hacer Y luego me di cuenta De para qué Si no la voy a usar Y terminé por no hacerla Y además yo necesitaba Como Bastantes bricons Para mi base Pero al final Los saqué de aquí Y farmeando un poquito A mano Y Y para qué hacer una granja Si al final La vas a dejar tirada Sin usar O la vas a llenar De hit en los cofres Y ya está Y se va a quedar ahí Useless Entonces nada El ultra nanofoy Lo he usado un montón En esta edición Tienes un montón de wood Lo tienes todo eslaveado Tienes las twisting bites Para subir Tienes los corredores De soul sand De soul soil Para ir más rápido Bueno Bastante chulo la verdad Porque por aquí Ir con Pegándote Con velocidades Y Soul soil Pues te puedes imaginar Que era Era un show Muy bien Muy bien Pues por aquí Está El evento De Killer Keeper Que es Como un conjunto De islas Un archipiélago Y pues nada Lo vamos a ver A 32 chunks Ahí está Y vamos a ver Era Por Desde el barco Y esa isla Ibas A esta isla De aquí Y menos mal Que no se veía En las 32 chunks Porque queda horrible El El pixel art Y luego Ahí Estas dos islas De aquí Seguido De esta otra isla A ver si carga Que aquí había pues Una aventura Por debajo Amigo Carga Uy justo le he dado F3A Cuando ha cargado Vale Y por aquí había Más islas aún Y ahora llegaba La isla grande Pues es una construcción Bastante elaborada Y nada Os la quería enseñar Para que veiséis Toda la construcción De Killer Keeper Y de hecho De eventos Hemos visto Prácticamente todos Ya sea por dentro O por fuera Los hemos visto todos Excepto uno Al que vamos a acercarnos Un momento La verdad es que Teniendo el ridente Es un momento buenísimo Ya me podría haber Llovido antes En el server Porque A ver Entre que estoy yo solo Es hacia donde Es hacia aquí Entre que estoy yo solo Y Esto va a ir rapidísimo Hay una raja de guardianes Hay un par de sitios A los que quiero visitar Aún Que no he ido Pero estamos a punto De terminar el tour Vale Pues creo que por aquí Está la zona Que estoy buscando En efecto Que es un Hunger Games Que se hizo Y pues hay algunas estructuras En las que enseñar Personalmente Este evento Con algo más de trabajo Hubiese sido Muchísimo más increíble Me daba la sensación De que faltaron Como muchísimas más Pequenas estructuras Pero bueno Está bien Aquí hay un Mindshaft custom Y a lo mejor Incluso Varias partidas Y un sistema de refill Hubiese sido Impresionante Un sistema de refill Que se puede hacer Con Con Shulker boxes O con unos dispensers Y bastante reston Claro Para interconectar Todo con un botón Pero nada Bastante Bastante chulo Y nada Os quiero enseñar la zona Que hay un montón de De estructuras pequeñitas Por todas partes Pues pues eso Es un Hunger Games Que se jugó aquí En En Elite Craft Hecho en En modo de supervivencia Y está bastante chulo Aquí hay una isla perdida Bastante Chula Que es una zona De De la guerra Que no No sé si iremos a visitar Todas las zonas relacionadas Con la guerra Pero mira Acabo de encontrarme esta Y Y está bastante guay Por aquí hay otra zona De la guerra Que fue bastante importante Que es donde se Terminó Es como una nave espacial Bastante Bastante grande El El camino La verdad Ahí está Y es todo pues Interiores Bastante chulo Está un poco destruido Ahí había bloques De netherite Antiguamente Y aquí donde Se murió El famoso perro Está bastante chula En esta zona Bueno y hasta aquí El tour Quedan muchas construcciones De jugadores Granjas Y sitios ocultos Que bueno Son muy difíciles De encontrar O viajar hasta ellos Hay incluso Una estatua Partida en 8000 bloques Y hay un coliseo En lejísimos Hay una nave espacial De Mary Soldier Que no he podido encontrar Y bueno Hay eventos Que tampoco Se han podido enseñar todos Pero creo que he hecho Un resumen Muy muy bueno De lo que ha sido Esta segunda edición De Elite Craft 2 Antes de que lo preguntéis ¿Va a haber Elite Craft 3? ¿Cuándo va a haberlo? Bueno pues no tengo ni idea De si lo va a haber Porque estoy bastante cansado De la administración Y la organización Es un horror Realmente Te destroza por dentro Entonces estoy bastante cansado Y desde luego Voy a hacer un descanso No sé si habrá una tercera edición Estoy ya satisfecho Con lo que se ha hecho En la primera Y en la segunda Y hablando más de mi participación Y menos de la organización Pues también estoy muy contento Con lo que yo he hecho En la segunda edición Estoy muy contento De la base que he construido Y la verdad es que Ha sido una pasada Por lo que No tengo ni idea La verdad No Prefiero no deciros ahora Algo porque serían malas noticias Prefiero esperar al futuro Que a lo mejor Estaré más descansado Y ya veremos que hacemos Pero bueno Hasta aquí se acaba Elite Craft 2 Les veo que se les ha gustado muchísimo Creo que ha sido un servidor Y una serie Fantabulosa Ha sido Una locura Muchísimas gracias a todos Y a todas Las personas que han construido En el servidor Y que han participado Creando contenido Creo que ha sido muy 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 chulo Y eso es todo Estoy muy contento De ver como ha quedado El mundo A 32 chunks Creo que merece la pena Completamente ver el tour entero Es un punto de vista Completamente distinto Y no os tengo nada más que decir Muchas gracias a todos Y a todas Por haber seguido la serie Y esta segunda edición Ahora sí que sí Esto es un punto final Y nos vemos En otro Vídeo Que no será De Elite Craft 2 Probablemente sea De Hello Kitty Online Nah, es broma No sé de qué será, chicos Nos vemos Cuidaros mucho Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!